Fuerte el aplauso para presentar a las seis parejas que están esta noche. Estas son las seis parejas que bailaron el duelo y que van a conocer hoy la decisión del jurado. Fijate el jurado, están tomando la decisión seguramente, cambiando. Fijate el jurado, están tomando la decisión del jurado, están tomando la decisión del jurado. Estaba esta noche por decisión unánime, es la pareja de... ¡Peter Alfonso Flormito! Perito, Perito, ¿ya estamos? Sí, no sufrimos tanto por suerte. Era una sentencia rara de esas que decís, me pueden salvar primero, segundo, tercero, se puede complicar, poder llegar al teléfono, podía pasar cualquier cosa, pero estábamos, la vimos varias veces, la corrió y estábamos con confianza, pero siempre esto te pone muy nervioso. ¿Feliz? Muy, muy, más que nunca. Yo salvaría a Charlotte y mandaría al polaco Eliana al teléfono. Yo para darles respiro a Charlotte y lo también. Yo respiro a Charlotte y lo comparto con ella. Eliano al teléfono. No, 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 no. Son iguales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De 8licias eliminadas. Va a quedarme en duda. ¿Cómo está terminada? ¿Por qué? Un día de 8licias, sí. Un poco presionada, pero hace... Por eso me parece que lo mejor a un montón. A mí me gustó, lo mismo gustó a Li-Ci. No, es que me gustó, que me encantó. Yo salvaría a Charlotte Zula, pero bueno, soy la única. ¿Hay decisión? Hay decisión, señor, pero esta vez es dividida. Segunda pareja salvada. Decisión del jurado, dividida. Es la pareja de... ¡El Polaco, Barbie Silencio! Estamos re contentos, estamos re contentos por todo el esfuerzo que estamos metiendo en Leapol. Muchas cosas juntas en este fin de año. La verdad que no sabía que iba a ser tan difícil que se me junten todas las cosas. Pero estamos contentos, estamos felices y estamos hasta la final. Queremos ganarlo. Vamos a ver, el jurado está definiendo. Yo sigo salvando a Charlotte. ¿A Charlotte? Sí. Vamos a ver, el jurado está definiendo. Yo creo que seguimos como estábamos en... Y no hay que matar a Lissi. Mirad que se escucha. Ahí, cariño. Por decisión, dividida, superdividida del jurado. La próxima pareja salvada es la pareja de... ¡Lissi Tagliani! ¡Bien! ¡Salvan a Lissi Tagliani! Queda Charlotte Canizia, Liliana Calabró y Nicole Neumann. La última pareja salvada es la última. Por favor. Estoy resfriado, no puedo. Por eso yo que no pienso que estoy resfriado. Por favor. Bien, vamos a ver. La última pareja salvada... La decisión dividida. ¿Dividida? La última pareja salvada esta noche. ¿Y la pareja? ¡Sí! ¡Nicol Neumann! ¡Nicol Neumann salvará! ¡El jurado salva a Nicole! ¡Queda Charlotte Canizia, Liliana Calabró al teléfono! ¿Vos sentís que te lo hicieron pagar? Todo lo que pasó, el escándalo del viernes, hoy. Y te dejaron esperando hasta el final. No, no sé si me lo hicieron pagar. Habrán considerado que nos tenían que salvar últimos. No sé tampoco si... Bueno, sí, debe tener una relación. ¿Tran un cuenta nueva? Esperemos que sí.